Entrando Pequeña Estrella, allá todavía no por completo, ahora sí, y dieron la salida y se fueron a la lucha muy buena la salida hoy para Pequeña Estrella, que está colocada cuarta ya en esta parte inicial de la carrera, mientras Chispa de Chocolate a la parte de afuera de todas, busca la delantera, la consigue y va abrigándose a los carriles interiores, ocupando ahora la posición junto a la baranda, despega un cuerpo contra Profética que corre en el segundo lugar. Hay una gran lucha para el tercero, ahí está Libertadora, Pequeña Estrella, afuera Lovely Mary y más afuera está She Has Enough Heart, hay cuatro luchando la tercera posición, 25-3 los primeros 400 y cuando desembocan de la curva hacia la recta de las cuadras, Chispa de Chocolate con dos cuerpos en la delantera, Profética en el segundo a cuerpo y medio Lovely Mary, limpio en el tercero a medio cuerpo, en el cuarto es a la parte de afuera, She Has Enough Heart en el quinto lugar, adentro corre Libertadora en pelea con Pequeña Estrella. 900 metros para el final, la media milla en 53 para Chispa de Chocolate que sigue dominando por dos cuerpos, Profética corre en el segundo lugar a un cuerpo Lovely Mary, al tercero a un cuerpo y medio en el cuarto, a la parte de afuera She Has Enough Heart en el quinto, están luchando todavía Pequeña Estrella, afuera Libertadora, adentro. En los 600 finales Chispa de Chocolate sigue al frente con un cuerpo Lovely Mary, a la parte de afuera pasa el segundo, viene atacando pero Chispa de Chocolate se ve firme, en los 500 vuelve y se despega, tiene tres cuerpos cuando restan poco más de 400 metros para el final. Chispa de Chocolate abre ventaja, tiene cuatro cuerpos en la delantera, Lovely Mary en el segundo lugar, en el tercero viene adelantando ahora Pequeña Estrella entrando a la recta final. Al frente Chispa de Chocolate con cinco cuerpos, Pequeña Estrella pasa al segundo lugar en pelea con los Limeri por dentro, cuarta corre Libertadora a 125 metros para el final. Sigue dominando Chispa de Chocolate y viene fácil al frente en los últimos 50, no menos de seis cuerpos en la delantera y está ganando Chispa de Chocolate desde la salida. Domina por no menos de cinco cuerpos para el segundo luchado entre Libertadora y Pequeña Estrella. Chispa de Knodo Nada Gracias por ver el video.